qué rollo gente bienvenidos a mi canal y el del día de hoy es otro vídeo que ya había prometido y es el que iba a limpiar afuera de mi casa eliminar toda esta hierba y pues hoy es el día hierro gente a motivarnos a darle con todo y los invito a que se suscriban comenten y pongan like un saludo Gracias por ver el video.